Bueno, Ingeniero, dos o tres conceptos sobre lo que se planteó hoy aquí. El tema suelo indudablemente es un desafío, digamos. ¿Por dónde pasa el norte? ¿Qué limitantes tenemos y qué hay que trabajar? Bueno, y como lo comentamos en la charla, por lo menos estratégicamente desde INTA, que es lo que quise presentar yo hoy, y no son todas las actividades que se hacen en el suelo en el país, solamente lo de INTA, estamos apuntando con los recursos que tenemos, humanos y materiales, a evaluar qué pasa con los principales procesos de degradación. Eso es una parte solamente, hay otras dos partes que tienen que ver con el relojamiento de suelos, que yo no lo traté hoy, todo lo que es mapa de suelos, cartografía, clasificación de suelos, y hay otra tercera parte del programa que es el suelo como reactor, donde entra todo lo que es producción intensiva, agricultura familiar, que yo tampoco me refería a eso. O sea, en la primera parte en la cual me referí, enfoca la parte de degradación de suelos. ¿Sigue siendo un problema esto? ¿Hasta dónde se degradó? ¿Cuál es el estadio? Sí, justamente porque ha habido un cambio en el uso de la tierra, ha habido un avance de la agricultura hacia zonas marginales, debido a la necesidad de producir más granos, exportar más, y en las zonas marginales, en la semiárida principalmente, se nota que ha habido un avance de algunos procesos degradativos, inclusive siempre directa, que siempre se consideró como un sistema totalmente sustentable desde el punto de vista del suelo, hoy se ve en ambientes marginales que puede tener problemas. ¿Por qué puede tener problemas? Bueno, justamente cuando uno no consigue residuos suficientes sobre la superficie, o porque hay sequía, porque se maneja mal el suelo, deja de ser siempre directa y ahí empieza a fracasar el sistema. Es decir que estamos apuntando, entre otras cosas, a ese tipo de soluciones, especialmente a través del desarrollo de modelos que permitan al productor, inclusive, tomar decisiones a nivel de lote y poder predecir que va a pasar con determinado proceso cuando usa el suelo de determinada manera. Y otro de los grandes objetivos es desarrollar mapas de riesgo, ya es a otro nivel, más a nivel de los tomadores de decisiones, que permitan detectar zonas de riesgos. Entonces eso permite hacer un ordenamiento territorial, o sea, apoya el ordenamiento territorial, o sea, el uso lógico del suelo para cada situación. Se ha hecho una distinción, no sé, pero entre la degradación eólica y el exceso hídrico, ¿no? Sí. Bueno, una cosa es la erosión eólica y la hídrica, que son ocasionadas por viento y por agua, y otro fenómeno es el de las inundaciones, los anegamientos, que tienen que ver con otro tema, que por un lado es el exceso de lluvias, que está habiendo con más frecuencia últimamente. En algunos casos se puede asociar con algunos sistemas de uso del suelo donde existen problemas físicos del suelo. Hoy se mencionó algo aquí de la aparición de problemas de estructura de suelo en sistemas de siembra directa que impiden la penetración del agua y cambios en el sistema de uso de la tierra, o sea, el tipo de cultivos, pasar de pasturas a cultivos anuales. Todo eso incide en el balance hídrico y puede tener incidencia, y en algunos casos te ha demostrado que es así, sobre anegamientos. Eso existe. Ingeniero, muchas gracias. No, de nada.